En este video les explicaré con la ayuda de un experimento que es la vaporización. Para ello vamos a recordar brevemente algunos conceptos. Primero recordemos cuáles son las fases o estados de la materia. Los tres estados de agregación de la materia más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gas. No obstante, el estado de agregación más común en el universo es el plasma, material del que están compuestas las estrellas. A las transformaciones de un estado a otro se les denomina cambios de fase o cambios de estado. A la transformación del estado sólido al líquido se le denomina fusión y del líquido a sólido solidificación. El cambio de la fase líquida a la gaseosa es la vaporización. Cuando pasa de gas al líquido, condensación. Cuando la materia pasa de sólido a gas se le denomina sublimación. Y cuando de ser gas pasa a ser un sólido, sublimación inversa. Los gases son los únicos que pueden ser transformados en plasma. Esto sucede mediante un proceso llamado ionización. Y cuando se transforma de plasma a gas, desionización. Pero en esta ocasión solo analizaremos la vaporización. La cual se da cuando la materia pasa de ser un líquido a ser un gas. Para realizar este experimento utilizaremos los siguientes materiales y sustancias. Necesitaremos un recipiente plástico. Una bolsa de plástico. Un recipiente con agua caliente. Y por último, alcohol. El primer paso de nuestro experimento será verter un poco de alcohol en la bolsa de plástico. La amarraremos sin que quede aire dentro. Y procurando que quede extendida. Posteriormente, colocaremos la bolsa en el recipiente plástico. Tomaremos nuestra jarra con agua caliente. Y verteremos en el recipiente que contiene la bolsa. Y esperaremos un momento. Con el paso del tiempo, podremos ir viendo cómo la bolsa se infla. Con el paso del tiempo, podremos ir viendo cómo la bolsa se infla. Ahora podemos ver que ya hay más gas en nuestra bolsa. Y de esa forma, hemos concluido nuestro experimento. Pero, ¿por qué sucede esto? Para comprenderlo de mejor forma, definiremos algunos conceptos. El primero será la tensión superficial. En física, se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta resistencia que ponen las moléculas para evitar la deformación superficial, se debe a la fuerza cohesiva entre las moléculas del líquido. Es decir, la fuerza que las mantiene unidas. Ahora definiremos, ¿qué es la evaporación? No debemos confundir evaporación con ebullición. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuando más elevada sea esta. La adquisición de energía para que las moléculas venzan la tensión superficial se puede lograr de diferentes formas. Pero en esta ocasión nos compete analizar el incremento de energía por suministro de calor. Cuando vertemos el agua caliente sobre la bolsa con alcohol, estamos suministrando de calor al líquido, en nuestro caso al alcohol. Al suministrar calor, la energía cinética de sus moléculas aumenta. Ahora bien, no todas las moléculas tienen la misma energía cinética, sino que habrá una cierta distribución. Aquellas moléculas que se encuentran en la superficie de líquido y cuya energía cinética sea superior a la energía potencial de atracción que ejercen las moléculas próximas, podrán abandonar la fase líquida y por tanto pasar al espacio correspondiente en la fase de vapor. Mediante este proceso entonces, se produce una evaporación del alcohol, haciendo que se infle la bolsa, hasta que llega un momento en que ya no se infla más. Esto se debe a que finalmente se alcanza un equilibrio entre las fases líquida y de vapor. Este equilibrio no es desde luego estático, pues sigue existiendo evaporación, pero también condensación. Lo que ocurre es que la velocidad de evaporación se equilibra con la velocidad de condensación. Muy bien, ahora que ya conoces este proceso físico, es hora de que tú también realices el experimento en casa y observes por ti mismo los resultados. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.